¡Hola amigos! ¿Cómo están? He vuelto de nuevo... Hoy les acabo de subir un video de los canelones vegetarianos, espero que les gusten mucho. Hoy les voy a mostrar una receta totalmente diferente, porque hace 3 días estoy haciendo un detox de mi cuerpo. Hace 3 días estoy haciéndome el detox de agua, lo único que tomo es agua. Me he desinflamado muchísimo, la verdad. No sé si en este video se lo voy a poner o se lo voy a poner en otro. Creo que se lo voy a dar mi experiencia sobre el detox de agua que hice de 3 días en otro video mejor. El video de hoy, como yo ya voy, tengo que empezar a comer porque mañana tengo que volver a trabajar y necesito un poco más de energía. Me voy a hacer un licuado. Bueno, acá tengo lo que necesito. Tengo 6 zanahorias medianas, tengo 3 tallos grandes de apio, un limón pelado, tengo 3 manzanas rojas y una remolacha o betabel. Y le voy a agregar también un vaso de agua, porque como yo no tengo una juguera, le voy a agregar un vasito de agua para que se me pueda licuar todo estas bellezas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como ahora, yo no tengo juguera. Lo que voy a usar es una bolsa para hacer leche vegetal. Este, es re-usable. Cada vez que vos la usas, la lavas solamente con agua, la doblas, le pones papel film y la pones en el freezer. Lo que ahora hice fue descongelarla, le saqué papel film, le puse agua para que se ablandara todo. Ahora lo que voy a hacer, que como no tengo juguera, voy a extraer todo el jugo que me quedó acá, en esta preparación. Si pueden apreciar, que acá tengo todo lo que sería la pulpa. Acá, acá ya tengo un poco de líquido porque no me entraba todo, no sé si lo van a ver, no me entraba todo en la licuadora, entonces lo tuve que hacer en dos partes, pero ahora voy a extraer todo el jugo que me queda y ahora se los muestro. Bueno, acá tienen el resultado del licuado, esta es la pulpa de la fruta y de la verdura y ahí pueden ver lo que sería el licuado en sí. Tiene un color muy lindo, por la remolacha, no sabéis como le quieran decir. Lo que pueden hacer con la pulpita es abono, es muy bueno para las plantas y todo eso. Así que vamos a probar ese licuado. ¿Quieren probar conmigo? Está muy bueno, la verdad. Está entre el picosor del apio, el ácido del limón, el dulce de la remolacha betadel, de la manzana, o sea, le sentí todos los sabores. Está exquisita, se las recomiendo 100% la verdad. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este super licuado saludable, un detox. Voy a estar subiendo quizás dos o tres más para yo terminar mi detox en sí y los quiero compartir con ustedes. Les mando muchos cariños desde la distancia. No olviden suscribirse, darle manito arriba, compartan con sus amigos y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!